Así es amigos, muy buenas tardes. A esta hora nos conectamos del comando subsona número 8, donde pues ustedes pueden observar evidencia en esta tarde en un gran operativo que se realizó con Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Observen ustedes el armamento, sustancia, sujeta a fiscalización y también pues un detenido que pues presuntamente sería menor de edad, ¿no? Bueno, observen ustedes la Policía Nacional en esta tarde pues ya está lista con Fuerzas Armadas pues para brindarnos información sobre este nuevo decomienzo y esta nueva detención que se pudo realizar en esta tarde. Un gran operativo fue lo que se realizó el día de hoy. Ustedes pueden observar esta funda, presumiblemente dos kilos, ¿no? Dos kilos de sustancia sujeta a fiscalización según por versión pues sería marihuana o creepy, ¿no? Marihuana, ¿no? Ahí observan ustedes este trabajo que ha realizado la Policía Nacional el día de hoy con Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas pues operó en el lugar, en el sitio y pues lograron la detención de este ciudadano pues y también de esta sustancia sujeta a fiscalización y el armamento. Entonces los operativos siguen, ¿no? Los operativos a diario pues se visualizan en algunos puntos de la ciudad de Esmeraldas, en algunos lugares, en algunos sitios y pues esta vez el operativo fue en Casa Bonita. Los militares pues llegaron al sitio y coordinaron pues con Policía Nacional y lograron el decomiso de este armamento pues y de esta situación que ustedes logran visualizar acá la tarde de hoy. Amigos, fuertes operativos de control son los que se realizan en la provincia de Esmeraldas. Pues existe el compromiso por parte de las autoridades competentes pues y de los uniformados y observan ustedes cómo pues se logra decomisar este, esta gran sustancia. Bien, vamos a dialogar un poco pues con el personal de las Fuerzas Armadas en operación pues con tarea en conjunta, ¿no? Y el día de hoy pues se logró realizar un operativo bastante fuerte sobre la ciudad. Bienvenido. Muy buenas tardes, afirmativo, la Fuerza de la Junta de Esmeraldas, trabajando con el bloque de seguridad Esmeraldas, se realizó una operación en la cual se pudo determinar que un individuo en actitud sospechosa al ver la presencia militar y policial se da la fuga. Cuanto seguido se procedió a la persecución y posterior captura del individuo. Bueno, también evidencia, ¿no? Tienen evidencia en la tarde de hoy. Afirmativo, las evidencias fueron puestas a orden de las autoridades competentes para el proceso de judicialización respectiva. Bueno, en todo caso pues se continúa trabajando por el benester de los esmeraldeños. Bueno, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en cumplimiento a su misión constitucional se encuentran velando por la seguridad de la ciudadanía esmeraldeña para que ellos puedan desarrollar sus actividades de forma normal. Nuestras instituciones están comprometidas a continuar dándole seguridad y paz a toda la ciudadanía esmeraldeña y producto de esto se ven los resultados de estas operaciones. Bueno, ¿qué es lo que se le pide a la ciudadanía, comando? ¿Qué es lo que se le pide, no? Las denuncias que lleguen directamente hacia ustedes para poder denunciar pues y que este tipo de situaciones pues puedan mermar en la ciudad de Esmeralda? Bueno, afirmativo, el trabajo que debe realizar toda la ciudadanía es realizar sus respectivas denuncias llamar al 131 para poder denunciar estos casos o se observan actitudes sospechosas en sus diferentes sectores o áreas vulnerables en las cuales viven con el objetivo de que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional puedan realizar su trabajo porque el trabajo de la ciudadanía es importante, la información que ellos nos brindan da como resultado este tipo de operaciones y agradece a Dios estos tipos de resultados. Muchas gracias, gracias a las Fuerzas Armadas del Ecuador quien nos brindó información en esta tarde pues hoy en tarea conjunta pues hicieron pues el decomiso de estas sustancias, varias armas de fuego pues y también por acá observan ustedes unos paquetes pequeños, en este momento va a ser trasladado va a ser trasladado también ya el detenido para ser puesto a órdenes de la autoridad competente en este momento observan ustedes ya está siendo trasladado pues el detenido por parte de los uniformados para ser puesto pues a órdenes de la autoridad competente. Tengan ustedes excelente tarde.